Ya hay tiempo, que es la verdad Porque no hay sufrimiento Y no hay sufrimiento Y no hay sufrimiento Y no hay sufrimiento Como dice Puedes cantar Puedes cantar Ya hay tiempo Que ya se va Porque no hay sufrimiento Y no hay sufrimiento Y no hay sufrimiento Seguimos, que es la verdad Te cantó Buscándome Que nos gustan Y no hay sufrimiento Buscándome ¡Nos escucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!